Por fin se ha anunciado de manera oficial la fecha de estreno de la tercera temporada de Shingeki no Kyojen. Y la verdad, con el primer teaser que pudimos apreciar en abril, quedamos con la duda acerca de hasta dónde llegará esta temporada. Realmente hay muchos datos interesantes y muchos factores que pueden influir en la cantidad de episodios o la cantidad de contenido que pueda tener esta tercera temporada. Te recuerdo que nadie tiene contactos en Japón para saber las cosas antes. Así que comenzamos con el análisis de lo que vamos a ver este julio del año 2018. Lo que todos esperábamos. Shingeki no Kyojen, tercera temporada. Algo que llamó mucho la atención es que la tercera temporada se va a estrenar en julio y no en abril como la primera y la segunda temporada. Pues bien, todo esto tiene una explicación y se relaciona con cuándo podría estarse publicando el primer trailer de la tercera temporada. Se anunció la publicación de la película compilatoria número 3 de Shingeki no Kyojen, Scream of Awakening. Que vendría a decir algo como grito al despertar o grito de despertar, haciendo referencia a la coordenada. Esta película abarcará desde el capítulo 26, el titán bestia, hasta el capítulo 37, grito. Esta no es la primera película compilatoria de la serie, ya que hay otras dos, Jiju no Tsubasa y Wings of Freedom. Pues bien, al final de este largometraje podría estarse publicando el primer trailer o un clip relacionado con la tercera temporada. El trailer de la segunda temporada se publicó durante diciembre, es decir, el 25 de diciembre del año 2016. Pero no había un evento tan cerca como la publicación de una película compilatoria. Así que es muy posible que durante enero, más bien el 13 de enero, al final del largometraje de la película de Shingeki no Kyojen, estará publicándose el trailer de la tercera temporada. Así que estén atentos, el 13 de enero, si no se ha publicado el trailer en diciembre. La otra razón por la cual estaría publicándose durante julio, es por el otro proyecto de WIT Studio e IG Productions. Koketsu yo no Kabaneri, o simplemente Kabaneri, la verdad, jamás aprendí a pronunciarlo. Koketsu yo no Kabaneri, como sea. Podría estarse publicando la segunda temporada de este anime, aunque no se ha anunciado. Este es un anime original del estudio, y la verdad comparte muchas similitudes con Shingeki no Kyojen. Aunque como te repito, no está confirmado que se vaya a publicar su segunda temporada. Pero quizás sea posible que se publique durante abril, y terminando la segunda temporada de Koketsu yo no Kabaneri, se publique la tercera temporada de Shingeki no Kyojen. Este es un proyecto al cual WIT Studio y Productions IG le tienen muchísima fe y le dan muchísima difusión por el medio de sus redes sociales. Así que es muy poco probable que lo dejen en el olvido. Ahora bien, ¿hasta dónde llegará argumentalmente la tercera temporada de Shingeki no Kyojen? Pues bien, para los que leyeron el manga claramente se refiere al arco de la insurrección, pero ¿irán más allá? Ya que en el teaser que publicaron en abril parecería que llegarán hasta el volumen de manga número 22, el cual es un volumen muy bonito. Entonces, ¿llegarán hasta ese volumen? Bien, la verdad parecería más que están anunciando que estarán haciendo todo lo posible por adaptar todo el manga hasta el momento de Shingeki no Kyojen. Entonces, es muy posible que el proyecto se debida a una temporada por año. Y hay varios factores que podrían confirmarnos esta información. Así también, la tercera temporada podría constar de 12 a 14 episodios, ya que el arco de la insurrección es de los arcos que tienen más capítulos de manga. Son aproximadamente 19 a 20 capítulos de manga. Así que podría comprimirse en dos episodios o utilizar unos cuantos episodios más para este arco argumental. Con respecto a Shingeki no Kyojen específicamente, durante abril el actor de voz de Rainer Brown publicó que estaría tomando un hiatus o un descanso, es decir que no estaría trabajando. Esto no es spoiler, pero Rainer Brown no tiene una aparición importante durante el arco de la insurrección, así que esto no afectó en la producción de la serie. Durante este mes de octubre, el actor de voz anunció que estaría regresando a trabajar, muy posiblemente para la cuarta temporada de Shingeki no Kyojen, donde la participación de Rainer es fundamental y es el eje central. Incluso el actor de voz ha aparecido en muchísimas fotos junto con Yuki Kaji, el actor de voz de Eren y Mikasa. Así que esto nos habla de que es muy poco probable que hayan grabado y hayan hecho el arco del retorno a Shiganshina, donde se encuentra la batalla de Levi contra el titán bestia. Sin la participación del actor de voz de Rainer. Otro punto fundamental es acerca de la crisis económica relacionada con los animadores en Japón. Se ha hablado y muchos conocimos acerca de esta crisis relacionada con Shingeki no Kyojen, ya que alguien que estaba en la industria publicó que hay salarios muy mal pagados y casi nadie quiere trabajar de animador, haciendo muchísimos dibujos por una paga miserable. También se ha hablado acerca de que la empresa de Netflix estaría otorgando financiamientos y apoyo económico para hacer más producciones de anime, producciones que posteriormente se estarían publicando en el lugar de streaming de Netflix. Así que son varios factores los cuales influyen en que no se anime de manera masiva, es decir, que no hayan tantos capítulos. Tampoco hay que olvidar que se estará publicando la segunda parte de la OVA de Annie Leonhardt en abril del año 2018. La primera parte, como ya sabes, se estará publicando junto con la publicación del volumen 24 el día 09 de diciembre del año 2017 y la parte número 2 durante la publicación del volumen 25 durante abril. Y la historia de mi casa en Lost Gears se estará publicando durante agosto, es decir, sincronizado un poco con la tercera temporada. Así que tendremos bastante material de Shingeki no Kyojin durante el esperado año 2018. Espero que esta información te haya servido para poder ubicar un poco tus pensamientos y cuánto va a durar la tercera temporada. Te repito, nadie tiene contactos en Japón y nadie sabe más cosas que nadie. Únicamente me dediqué a recompilar toda la información que ha salido hasta el momento para poder ayudarte. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima. Bye. Gracias.